Esta canción me recuerda a Cuba, a una noche tranquila, caminando en las calles de la Habana Vieja, a un paseo colombiano con su sueño de estrellas, al marejón con sus invitados, y a la lanchita de regla. Esta canción me recuerda a Cuba, a un primero de enero, a un invierno trocado. A Fidel en la plaza, ante un coro gigante, y a las hojas del periódico El Gran Mar, cosechando la caña. ¿Cómo podré dejar de nombrarte, si ahora recuerdo a Guillermo Martín, y a Mariana Grazárez? ¿Cómo podré dejar de nombrarte, si a mi mundo me hablan del Che, de la plaza de Mayo, y de Fito Páez? Esta canción me recuerda a Cuba, y a un sinfín de buenas amistades, que al final ya no sé, si son mi familia, tontas. A la casa de Marta, a sonidos y aplausos, y a la chica, que me hizo un póster, en la calle Corrientes. Esta canción me recuerda a Cuba, aún estando tan lejos, aún estando distantes. Aún estando distantes. ¿Cómo podré dejar de nombrarte, si ahora recuerdo a Guillermo Martín, y a Mariana Grazárez? ¿Cómo podré dejar de nombrarte, si a mi mundo me hablan del Che, de la plaza de Mayo, y de Fito Páez? Esta canción me recuerda a Cuba, aún estando tan lejos, aún estando distantes. Aún estando distantes. Esta canción me recuerda a Cuba, aún estando tan lejos, aún estando distantes. Aún estando distantes. Aún estando distantes. Esta canción me recuerda a Cuba. Una mujer se ha perdido, conocer el delito y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su bebe cintura, debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo la luz que vacina, y promete dejarnos oscuras, veo un perro ladrando a la luna, con otra figura, que recuerda a mí, veo más feo que no me halló, veo más feo que se perdió. La cordia desasunto, de los hombres, no de los amantes, los amores, pobres, no llenan amores, ni a historiadas, se quedan allí. Ni el recuerdo nos puede salvar, ni el mejor orador, con mujer. La cordia desasunto, la cordia desasunto, la cordia desasunto, la roca y apagó el reloj, que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombra, una mujer con sombra, como un cabrón en mi noche, corrompiéndose en el centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí, y ahora lloraba por mí, y ahora lloraba por verme morir. ¡Gracias!